¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Volvemos con la serie Banger, esa serie que tanto os gusta Donde repasamos los modelos más icónicos y raros de la marca de Delemon En el vídeo de hoy vengo a enseñaros y hablaros de un modelo bastante bastante raro Y con unas características podemos decir que únicas con respecto a otros modelos de su tamaño Además de eso hablaremos también de cómo eran los primeros modelos grandes de la marca Banger O sea, la serie Ranger en 120 milímetros Ojo, en 120, no en 130 Hoy aquí en Vic Spain, el modelo Everest de Banger Bueno pues ya estamos de vuelta y aquí os presento el modelo Everest Modelo que toma su nombre del monte Everest La montaña más alta de la superficie terrestre Con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar Modelo perteneciente a la serie Ranger de Banger A las navajas más grandes, para que todos me entendáis Fabricada en 120 milímetros y con 4 capas Estos modelos Ranger de Banger se empezaron a fabricar más o menos en el año 90 o 91 Mucho más tarde que los grandes de Victorinox, los de 111 Que empezaron a finales de 1985 Lo que más llama la atención de estos primeros modelos Ranger Es que no medían 130 milímetros, como los últimos fabricados por Banger Ni tampoco como los de la serie The Lemon de Victorinox Sino que estos eran clasificados y nombrados en los catálogos de Banger Como 120 milímetros Aunque nunca midieron eso, como ahora os voy a demostrar Ya que su medida, más o menos, era de 125 5 milímetros más de lo que ponían los catálogos Y para demostrarlo, lo que he hecho es traerme un calibre Con el que vamos a medir la longitud total De estas primeras Ranger de Banger Ya os digo, porque lo he medido varias veces Si ponemos el calibre en 120 milímetros La navaja no entra Y después de medirlo y medirlo y requete medirlo Ya os digo que la longitud de estas primera Ranger Banger Es de 125 milímetros Al menos las primeras Y luego, si medimos las últimas The Lemon ¿Vale? Daos cuenta que estoy con la cámara, con no sé qué, no sé qué más Si medimos las The Lemon de Victorinox Estas tenían una longitud exacta de 130 milímetros Así que cuando se llamaban 120, en realidad medían 125 ¿Por qué Banger lo hacía así? Pues supongo que por redondear Por otro lado, pese a lo que se cuenta en internet Y en páginas como SAG Wiki Que dicen que estos modelos Fueron fabricados hasta el 2007 Los modelos de 120 milímetros Se fabricaron hasta el año 2011 Que es la última vez que salen En los catálogos originales de Banger De hecho, podéis comprobarlo Vosotros mismos En los catálogos del 2008, 2009, 2010 y 2011 A todos estos modelos grandes Se les presenta en 120 milímetros Y ya en el catálogo del 2012 Esos modelos Ranger Pasan a ser llamados modelos de 130 milímetros Y son los que años más tarde Victorinox copia y mete en la serie The Lemon Esos sí que miden 130 milímetros de verdad Por cierto, en uno de los catálogos del 2008 Podemos encontrar tanto los modelos antiguos Ranger Como ya los modernos Bueno, pues una vez hechas las presentaciones Y habiendo aclarado un par de puntos Vamos ahora sí a ver en detalle Esta Banger Everest Comenzando por lo que más nos llama la atención Y como no, es su cacha delantera Ya que de lejos podéis observar Que tiene una serie de letras Y de números grabados en ella Vamos a cogerla Y acercarla a la cámara Para que veamos exactamente lo que pone Pone IFS Que no tengo absolutamente ni idea De lo que quiere decir Y pone 1994 Y es en el año que se fabricaron O que se fabricó Este modelo en concreto O sea, este que tengo en mi poder Esta pieza en concreto Posiblemente para un regalo de publicidad Marcos, ¿por qué lo sabes? Pues lo sé Gracias a esto que pone aquí SBGUBS Son los acrónimos de Unión de Bancos Suizos O también llamados Swiss Banking Company O el VS El VS no El SBG Es impronunciable De verdad os digo que es impronunciable Es en alemán y es impronunciable Pero bueno, en resumen Es el logo de la Unión de Bancos Suizos Que estuvo operativo Desde 1862 hasta 1998 Así que posiblemente esta pieza La haya encargado La Unión de Bancos Suizos A Wenger Para regalar a sus clientes O a los máximos mandatarios O yo que sé, ¿vale? Pero repito Este modelo Este modelo en concreto Va unido a la Unión de Bancos Suizos Y al año 1994 Otra cosa que nos llama muchísimo la atención Bueno, otra cosa es Estas tres hojitas Digamos así Que forman parte de otro logotipo De Wenger muy conocido Y que van grabados en las hojas Ahora lo veréis Y supongo que los que Estáis hartos de tener Wenger Sabéis que ese es el mismo logotipo Podemos decir Que lleva en el talón de la hoja Otra cosa que nos llama la atención Son las líneas Eran unas líneas muy rectas En esta primera colección De Ranger Wenger Que cambiaron A partir del año 2007 En el año 2007 No cambió la medida Como hemos podido ver en los catálogos Pero sí que cambiaron las líneas Y el tipo de cachas Ya que ahí introdujeron Digamos las más ergonómicas Los modelos Evo Y también Una cosa que me llamó muchísimo la atención Es que cambió el bloqueo Porque yo no sé si os habéis parado a pensar En el tipo de bloqueo Que lleva a esta Everest Pero que ahora os voy a mostrar Como antes os decía Tiene cuatro capas Y vamos a ver Todas las funciones No le quiero dar vuelta Para que os sorprendáis Pero vamos a ver Todas las funciones Que tiene esta increíble Wenger Everest Comenzando Como no Por la hoja grande Hoja Que voy a poner aquí Para que la veáis bien De tipo clip point Que yo no sé si algunos de vosotros Controlabais estas Ranger antiguas de Wenger Porque todas llevaban este tipo de hoja Y es verdad que a partir Creo que del 2007 Las hojas de las Wenger Ranger Ya fueron un poquito más Como estas de la gama de Lemon ¿Vale? Pero hasta el 2007 Todos los modelos De la serie Ranger En 120 milímetros Que no medían 120 Pero ellos los consideraban de 120 Eran de tipo clip point Y la verdad es que a mí estéticamente Me gustan un montonazo En la hoja podemos ver Wenger Delemon Switzerland Steinleins Que no sé si lo podéis ver Y la ballestita Muy parecida O casi igual A la que llevaba Victory Knox En aquella época Por la parte de atrás Podemos ver El pendiente patente ¿Vale? Y ojo Porque ya os adelanto Esto que me ha volado Absolutamente La cabeza Y era el bloqueo Que llevaban por aquel entonces Porque Yo creo que la gran mayoría De los coleccionistas De Victory Knox Y que hemos tocado Wenger Un poquito por encima Pensamos que todas Las 100 Bueno Pensábamos que todas Eran en 130 Cuando ya os enseñé Que eran de 120 Pero que todas Esas grandes Ranger Se desbloqueaban Se desbloqueaban A través de este botón ¿Vale? Pero no fue así O no es así Hasta el año 2007 Estas navajas Llevaban Slide lock El bloqueo Que llevaban también Las Victory Knox Y eso Me volvió Absolutamente loco Porque me gusta muchísimo El contraste De la cacha negra Con el bloqueo Para desbloquear Simplemente tenemos Que deslizar Slide lock Deslizar el bloqueo Hacia atrás Y cerrar Nuestra navaja Así que es una cosa Que si no estáis Muy puestos en Wenger Yo creo que es un Gran descubrimiento Para que sepáis Como eran Las primeras Wenger Grandes ¿Vale? Ya os digo El bloqueo Slide lock Con el bloqueo Aquí Y las hojas Que yo creo que es Un punto muy a favor Porque este tipo de hoja Me vuelve loco Hoja de tipo Clip point Dicho esto Cerramos Pasamos a ver Otra de las funciones Y es la Sierra para madera Esta Everest Llevaba sierra para madera Yo creo que Muy bien Esta combinación de herramientas Llevándose Everest La verdad es que Le venía Genial Y vamos ahora sí Con la herramienta Estrella Y diréis Coño Marcos Estrella ¿Por qué? Porque esta herramienta Que son los alicates Creo Creo Por lo que he mirado Creo No estoy seguro al 100% Pero por lo que he mirado Esta herramienta Solo venía En las navajas De 85 milímetros Y es la única 120 milímetros Que lleva Esta herramienta Por eso Esta Everest Es única Y tan Tan especial Alicates Con prensaterminales Con cortalambre Sabemos que la podemos poner En dos posiciones diferentes Bueno Esto ya os digo Es una herramienta De 85 milímetros Que han metido En esta 120 Y que la hace Realmente Especial Y diferente Ya os decía Al principio del vídeo Oye Es que la navaja Que vamos a ver hoy Es realmente diferente Y realmente llamativa Bueno Pues entre otras cosas Esta Función Es la que La hace Así Tan tan diferente Fijaros Lo que le han puesto En el lado de enfrente Un destornillador Philips Que este sí que estamos Acostumbrados a verlo Pero no en esta configuración Fijaros Que yo creo Que es muy cortito Muy cortito Comparado con los De Victorinox Fijaros Que ya pone patente Por lo tanto Si a la vez Que desatornillamos Apretamos Quedaría con El bloqueo puesto Hablo Repito De que esta navaja Es de a partir Del 91 Y según las cachas Posiblemente Del 94 Vamos a mirar Más funciones Y aquí tendríamos El abre botellas Con destornillador Plano grande Y desaislador De cables También con El grabado De patente Por lo tanto Tendría bloqueo Y en el lado De enfrente Tendríamos El abrelatas Clásico De Wenger Que tantos debates Trae Si es mejor O no Que el de Victorinox Vosotros Decidís Dejádmelo en los comentarios Os gusta más Esta abrelatas Que el de Victorinox Sois vosotros Los que Debéis De opinar Nos vamos a la parte De atrás Donde tendríamos Tres funciones más Aquí tendríamos El punzón Escariador Ojo con este punzón Bueno Escariador no Ya me sale solo Este no es escariador Pero fijaros En la forma Que tiene Una forma Un tanto rara Una forma Un tanto triangular Demasiado triangular Para lo que estamos Acostumbrados Veis que tiene aquí Un corte raro Vale Pues este punzón A mí me llama Bastante Bastante La atención Luego tendríamos Como no El sacacorchos Típico De Wenger Aquí no vemos Nada raro Y por último Por último Tendríamos Ya la anilla Bueno gente Pues nada más Hasta aquí El vídeo de hoy El vídeo de esta Wenger Everest Que tanto tanto Me ha gustado Y como no Os he tenido Que enseñar Recordaros como siempre Que si os ha gustado El vídeo La mejor forma De mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal Favorito de Víctor y Nos Y también de Wenger Como no Chao Chau 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 ¡Suscríbete!